Gira a la izquierda, gira a la derecha, sancionando el amor en la cama Másico, remonta, mira aquí, monta 3, monta 3, monta 3, monta 3, monta 3, másico Uno, gira a la izquierda, gira a la derecha, lateral Másico Mira, gira a la izquierda Másico 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 Gira a la izquierda, gira a la derecha Másico 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 Así, mira. Giro a la derecha con la mano. Uno, cinco, tres, uno. Giro. Cinco, tres. Giro, cuatro, cinco, tres. Giro, a la derecha, amarilla. Mira a la izquierda Mira, no sabe, cuando pasa adelante Uno, dos, tres, más y con uno Cinco, uno, pero sabe, cuando se lo cruza Uno, dos, tres, más y con uno 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 Giro a la izquierda Giro a la derecha Formadita Uno, tres, más y con uno Tiene de nuevo Uno, gira a la izquierda Giro a la derecha Tiene de nuevo Uno, gira a la derecha Tiene de nuevo Giro a la derecha Tiene de nuevo Otro Giro a la derecha ¿Tiene de nuevo 85.5.5 Tiene de nuevo Giro a la derecha Gracias.